El pasado 6 de marzo Sergio Andrés Bedoya la vida le cambió por completo cuando se vio involucrado en un fatal accidente y hoy debate entre la vida y la muerte en cuidados intensivos. Sus familiares extienden el llamado a todos los barranquinos de buen corazón que puedan donar sangre en los centros móviles de Higueras Carlante en Barranca Bermeja. Imelda Romero, mamá del joven, expresa así la angustia por donantes de sangre en la ciudad. Hoy mi llamado es a que por favor nos colaboren con más unidades de sangre donando en los centros móviles de atención de Higueras Carlante. En Barranca Bermeja se pueden comunicar al 318-716-3223. Si están en Bucaramanga se pueden comunicar con el 678-7870 ext. 2116. Y el día de mañana viernes estará la unidad móvil de Higueras Carlante en el municipio de Yondó a partir de las 10 de la mañana. Estará ubicado en el parque principal de Yondó. Las personas que deseen aportar a esta donación de sangre pueden comunicarse a los números 318-716-3223. Las personas que deseen aportar a esta donación de sangre son los números 318-716-3223.